Quedó si está el metro los domingos No hay básicamente nadie Ayer vine a la misma hora y estaba Insartado de gente, pero hoy no Bueno, ya hoy es mi último día Aquí en la Ciudad de México En la tardecita ya me voy Hoy voy a ir a un jardín y pues no sé A lo mejor voy a comer por ahí Y no sé qué más vaya a hacer Bueno y ahorita Medio cometí una estupidez creo Yo estoy yendo a un parque A un jardín japonés Que es la penúltima parada del metro Y yo dije bueno quiero ver cómo es la última parada del metro Entonces lo que hice fue pues esperar Me fui a la siguiente Y llegué a un lugar Bueno la última es Tasqueña De la línea 2 Y está aquí cerca el otro Y bueno tuve un problema con la tarjeta Entonces decidí venir caminando El problema es que estoy en un lugar Pues que no tiene muy buena pinta Ya estoy un poco preocupado por mi seguridad Pero bueno no es mucho Ya creo que son unos 5 minutos caminando Y ya llego al parquecito ese Aunque bueno acabo de enterarme Que aquí al lado está el Country Club Entonces Entonces a lo mejor no es tan inseguro como parece Pero bueno la verdad yo no sé Aquí cómo está el tema de la seguridad por zonas Pero bueno yo solo digo lo que veo Bueno y acabo de llegar a una zona Creo que es más residencial O algo por el estilo Pero es muchísimo más agradable Se siente más seguro La verdad es que está muy padre el ambiente aquí Y ya estoy a una cuadra del jardín Entonces vamos a ver qué tal está Como pueden ver O no sé si Supongo que sí Aquí hay un montón de ardillas en este parque Y bueno me tocó Para mi mala suerte Nos están haciendo una graduación O fotos de graduación O algo por el estilo En el parque entonces hay muchísima gente Y sí me decepcioné un poquitito Pero bueno Está agradable Pelea épica Un pájaro contra una ardilla Miren ahí están todos los de la graduación Bueno pues la verdad es que sí fue una decepción total Mi idea era quedarme pues en el parque Relajado Pensar bueno ya Hoy era el último día Y pues bueno Ya no se pudo Entonces ya no estoy seguro Si voy a ver si encuentro otro parque Bueno primero que nada Disculpen mi cabello todo loco Pero no me pené Y este O si voy de nuevo al Zócalo Al centro O algo por el estilo Es lo que estoy viendo Ahorita estoy yendo ya a la estación de metro A ver qué hago Y pues bueno ni modo Son cosas que pasan Pero sí Me esperaba mucho de este parque Uy parece que hay una exhibición Por el estilo de coches Por el estilo de coches Hay un Constitución de la ailad Aquí está Te siento como los sesentas o sesentas. Bueno, pues estoy en la Alameda. Ya me voy a ir a mi casita y ya para comer y después irme al aeropuerto y ya regresar a la ciudad. ¡Gracias! Pues bueno, hasta aquí llegó el viaje. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, no olviden dejar su like. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!